viendo por acá, ¿no? Me dice que la tangente de alfa es igual a 4 y la tangente de beta es un sexto. Calcule cuánto vale esta expresión, ya. Primero lo que tienes que analizar es cómo vas a trabajar con la tangente, qué debes de relacionar. Debes relacionar cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Para ambos casos. Entonces, como tú ves, tangente de alfa, yo tendría, pues, por cada razón trigonométrica vas a tener que tener una fracción, ¿sí o no? Ahora, como en este caso solamente tengo 4, tú me dices, pero, profe, ¿no me dijo usted fracción? Ya, pues, divídele entre ¿quién? Entre 1, ¿sí o no? Ya, ahí está, porque 4 entre 1 viene a ser 4 y no ha variado nada. O sea, ¿qué significa? Que el cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 1. Entonces, analizando en este triángulo de acá, si yo tengo alfa y a mí me piden tangente de alfa, viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, tendría 4 sobre 1, pero ya tengo 1 en el cateto adyacente, o sea, 4 viene a ser ¿en dónde? En tu cateto opuesto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como yo veo 90, 90, 90, entonces este de acá tienes 90, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos? Un paralelogramo y si este vale 4, este vale 4. Recuerda que en el paralelogramo los lados opuestos son iguales y además son paralelos. Como este vale 4, este también vale 4, pero ya tengo 1, por lo tanto, este de acá ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente. Me están diciendo tangente de beta. En la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vale 1, entonces el cateto adyacente vale 6. Y nuevamente, como este vale 6, este también vale 6, pero tengo 1, este de acá ¿cuánto vale? Vale 5, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si yo me fijo en este triangulito, yo me fijo que es un triangulito rectángulo en la cual tú puedes aplicar pitagorazo, ¿sí o no? O sea, que si yo tengo cateto de 5 y tengo cateto de 3, por pitagorazo, ¿cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 34. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar lo que nos está diciendo esta expresión, que viene a ser raíz cuadrada de 34, ¿por quién? Por el seno de teta. Recuerda que el seno de teta viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, me quedaría 5 sobre raíz de 34. Raíz cuadrada de 34. Más. En el siguiente me dicen coseno de teta, es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, que en este caso sería 3 sobre raíz cuadrada de 34. O sea, que este de acá ¿cuánto sale? Sale 8 raíz cuadrada de 34, porque al tener, en este caso, suma de fracciones homogéneas, los numeradores se suman. Pero como este de acá multiplica con este, yo lo puedo simplificar y al final ¿cuánto me sale? 8. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 8? Es casita mucho.